Hola Mar, hola Miquiu Sale viaje a Las Vegas Fíjense que estoy bien estresada con el viaje de la bailada Porque no nos estamos organizando O sea, de que unos quieren llegar un día Y como cinco llegan un día Y queremos ver si pillamos un Airbnb Y luego entonces cinco llegan un día Pero cuatro llegan dos días antes Entonces ¿qué hacen eso? Si todos queremos pillar un Airbnb juntos Está bien desmadroso Y yo estoy a esto de agarrar y decir Chicos, ¿saben qué? Me voy a un hotel o algo Sí, sí, hola Andri, ¿cómo estás? Ya sé Hola Arezzo, claro También es que cuando tienes depresión Es más probable que seas dependiente a algo Una paja organizarse entre mucha gente Porque luego no aparecen, no se comunican Sí, sí, y eso que los... Sí, no me cagues el Midic Yo creo que a mucha gente Hola Toki Le hace ilusión Porque la idea sería tener un Airbnb con todos Hombres y mujeres A mí personalmente me la suda eso de Ay no, solo mujeres Solo... A mí me la suda siempre y cuando pues Exista respeto, ¿no? Hola Imperio Pero ya está Hola Mati Apuesto que al menos uno abandona al final Sí, siempre pasa Hola Leonel ¿Estamos en primaria o qué? Ya sé ¿Estamos en primaria o qué? ¿Estamos en primaria o qué? ¿Estamos en primaria o qué? ¡Ah!